Gracias a la vida Me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La ruta del alma Del que estoy amando Bueno, un profesor se va haciendo Fundamentalmente con sus alumnos Y sus compañeros Yo en este cincuentenario del instituto Quiero recordar al señor Min El señor Min Era alguien muy especial Se jugaba por cada uno De los profesores Y por cada uno De los alumnos Luego el señor Min También fue director De la escuela media Y en una época Donde a las chicas embarazadas Se las echaba De todas las escuelas Porque antes se las echaba De la pública Y de la privada Esta era la escuela El señor Min Era el que le abrían las puertas Bueno Tendría miles de cosas Para recordar de Min Pero solamente Que le daban Muy poca importancia A las cuestiones burocráticas Y cuando uno decía Señor Hay que hacer esto Llego aquello Lo otro Dice Que es tranquila chica Llega el caso Veremos que hacemos Bueno También afílese chica Afiliarse es importante Al gremio Después Al doctor Emilio Ardiani Que llenaba el instituto Con su humor Con sus bromas Desopilantes Con un auto Destartalado Que estaba a disposición De todos los profesores Que no alcanzaban el ómnium Para llegar a Rosario Que un día En un examen Durante la época Del proceso militar Me dice Estos locos Tienen que tomar malvinas Van a tomar malvinas Y yo le digo Usted está loco Emilio Bueno Si llega a ocurrir Sea lo que sea Usted me llama Por teléfono Y me dice Emilio Usted no estaba loco Bueno Creo que el saber historia El que sabe historia Puede avizorar el futuro A la esposa de Emilio A Lady Ardiani Que nos hizo amar La literatura Le hizo amar A la generación En la literatura Fue directora mía Además de compañera acá Fue directora mía En la escuela secundaria Y me acuerdo Con qué rigor Y con qué paciencia Corregía todos mis errores También a Oscar Martínez Oscar Martínez pensaba Oscar Martínez era plástico Pensaba No sé si había leído Alguna vez A Vigosky Pero pensaba que Todos éramos capaces De dibujar Y nosotros decíamos Entre el resto De los profesores Era capaz de hacer Dibujar a las piedras Este Con su forma Tan especial Que tenía Y un recuerdo A una ex alumna Del instituto Que no la conocía Acá en el instituto Siendo directora mía Que me abrió Este El libro De Me abrió A una bibliografía De todo lo social De la problemática social Le debo eso Le debo esa mirada Y le debo Haber conocido A Pablo Freire Que en la facultad No me lo presentó Gracias a la vida Me he dado tanto